Si me lo paga, dime Quedaron como hormigas Si Aja Pues sabe como es Esta verga esta repleta de gobierno Esta repleta de gobierno esta verga No joda Demasiado marico 14 heridos bro Esta verga esta re full marico No parecen hormigas Estaban tirados en el piso como hormigas Estaban Aja 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 Aja